Amable señor editor de Owosu, esto es una amenaza de parte de nuestros caballeros, le pedimos que haga un video de nuestra diosa Chessy, todos en el ejército enfrente de la agencia opinamos que ya hay suficiente contenido en clips para realizar esa humilde tarea. Por favor, llámenle a la policía, me están matando. ¿Quién fue? No lo sé, tú dime. ¡No fue! ¿Y a mí qué me importa? ¿Y a mí qué me importa? The Gats 21 nos dio 15 bits. Creo que la falda está algo corta que bien por nosotros. No sé, ¿tú crees que está muy corta? Sí. ¿Será? ¿Podría ser? ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? ¿Cómo que? ¡Woof, woof! ¿Ah? ¿Woof, woof? De hecho, estoy babeando. ¿Me perdonas? No puedo considerar, sí. Mejor que el mamitas. Ven, yo les dije, ¿para qué van allá si estoy yo aquí? Pasado, pasado. Si ya te tienes que ir a fixarme con tus muslos por última vez. Bueno, chat, este es el adiós. Respiren hondo, porque probablemente sea la última vez que puedan respirar. ¿Ok? ¡Esta perra está loca! Ya está. ¡Me consorciono! ¡Ayuda! Oigan, este... Que solo perro del mal se sacrifique, yo también me sacrifico. Puede hacerme lo que guste, Chessy16, Chessypena. Haberlo dicho antes. Agáchate y abre la boca, ya te lo sabes. Perdón. Digo, ¿qué? ¿Qué hablas? Yo no, yo sería incap... Yo, yo no sé, no tengo idea de qué me están... No te lo creen ni tú. Eh, 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 hablando, yo, yo, eh, eh... Si le pico y llega a hacer una imagen, quedaré como una reverenda estúpida. ¿Cómo lo supiste? Pero si no le pico, me voy a quedar con la duda y soy demasiado curiosa, así que... ¡Ja, ja, ja! ¡El pendejo! ¡El pendejo! ¡Tren del hype! ¡Let's go! Y todo por tentacolearlos. ¡Qué buen servicio! Agáchate su cuarenta y denme todo su dinero. Es bait. ¡Imbécil, te crees muy gracioso! Siento mucho, gano el idioma, agáchense y encuérense. Ya se lo saben. Sí. Joder, esto sí es cine. Ay, es un honor de verdad que estén conmigo y que... Que se hayan quedado tanto tiempo. A ver, ahí está. Porque el eco debe ser compuso. De verdad, estoy muy agradecida con ustedes por haber estado en el tiempo conmigo. Perdón, de la emoción me tiré un pedo. ¡Claro, claro! Una vez en diciembre... ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? ¿Cómo extraño sentir amor? ¡Ya antojaron! Night, a guión bajo García, nos dio 20 bits. Night, resumen de 20. Si alguien va a recibir ese castigo de tentáculos, me ofrezco de voluntad. Vaya, miren, alguien se ofreció como sacrificio. Creí que te gustaban las patas, no los tentáculos, pero bueno. Amigo, ¿todo bien en casa? Ahí está. En teoría ya de mi día. ¡Ah, sí! Listo. Ya, ya puedo moverme. ¿Alguien dijo muerte por muslos? Cara pensativa. Muslos. Entendido. Maravillosa jugada. Eh, eh-chex. ¿Eh-chex? ¿Qué es eh-chex? No, 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 no. Wait, 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 wait. Wait, 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 wait. Hola, mucho gusto. Y poquito inglés. Hello, how are you? Me llego to the bathroom, mis. Thank you. Y hice... La llevaré a casa con mamá. Lo único que pueden hacer para compensarme... ...es tragársela completa. Así es mi publicidad. Este es Actión.io. A ver, empastillarse para olvidar el dolor... ...no es exactamente lo mejor que se puede hacer, ¿ok? Porque siempre va a haber una mejor manera. Como por ejemplo, Kendo nos dio una muy buena opción. Volverse furro. ¡Dios! ¡Mis ojos! Lo que podemos hacer es volvernos furros. ¿Kendo es feliz siendo furro? Kendo cada vez es más furro que antes. Su modelo se va volviendo más y más... ...como un zorrito real. Chate Kendo, confirmen si esto que yo digo ya no es cierto. Es más, el otro día lo vi a estar echándose marometas... ...diciendo, soy feliz, soy feliz, soy feliz. Que todo este tiempo la solución para ser feliz ha sido ser furro. ¿Y qué pinga quieres que haga? ¡Que aplauda! ¿Ah? Si yo fuera Kirby y me convidiera el chat... ...¿saben cómo estaría todo el tiempo 24 a 7? ¿Saben cómo estaría yo si me convidiera el chat 24 a 7? ¡HORNY! ¡¿QUÉ?! Y justo venía una música súper rockera y épica. ¿No está descalza, no? ¿Son medias, no? ¿O sí está descalza? ¿Puedo explicarlo? ¿Puedo explicar? Bueno, en realidad no puedo. Voy llegando y encuentro esto. ¿No? Sí, díselo, pues, rosadito. Chat están enfermos, me agradan. Digo, eso está mal, pero inviten XD. Lo que pasa es que... Sí, a ver, cuéntame cuál es su problema. Yo, yo padezco... Sí, dígame. Yo, yo padezco de hipop... Ya dígame que te... Yo padezco de hipoputa monstruosa... O sea, no manchen. ¿Cómo le van a poner ese nombre al miedo a las palabras largas? El macho. Palabra de la... Neko ga... Kawaii. Pati perro sobre hieles nos dio 20 bits. Ya saben, chat apoyen o vénganse de la chessi metiéndose a lo de erection. Nunca supe cómo se escribía. Pasado, pasado... Listo, ya está. Uno, ¿eh? ¡Cero! Te bendigo para que no te saquen de contexto en lo posible. Que no te hagan rule 34 y menos te comparen con un vaporeon. Y es la mejor bendición que puedo darte. Bislot nos dio 15 bits. Yo solo la sigo para poder burlarme. Y recordarle siempre que sea posible la existencia de la chessi roja. Que lo baniemos, dice. ¡Maravilloso primer ban del día! En mi trineo voy, cuan viento soy así, la luna viendo estoy.